Es que soy muy mía, que sientes tú, un arrebato Hasta que el mundo se acabe, poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, háblame de ti Háblame de ti, bella señora, háblame de ti, bella señora